Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenos días. Realmente nosotros aquí, no sé usted cómo allá, estamos pasando serias dificultades. Primero, que tenemos el ambiente cargado de calor. La temperatura de hoy debe alcanzar los 35 a 36 grados centígrados, de acuerdo al pronóstico del Senami. Pero la sensación térmica a la una o dos de la tarde debe sobrepasar los 43 grados centígrados. Una situación sumamente complicada. Usted tendrá la frescura del ambiente en la capital de la República de este invierno extraño, pero aquí, a más del calor, Nicolás, vamos a tener realmente que pasar serias dificultades con esto del provisionamiento de las aguas en los ríos amazónicos. El nivel de las aguas ha disminuido y seguirá disminuyendo probablemente hasta el mes de diciembre. Esto es lo que se desprende de un pronóstico comentado del Servicio Nacional de Meteorología. Esta es una muestra. Fíjese lo dramático, Nicolás, de la vida de quienes habitan en la localidad de Caballo Cocha. Lo que usted ve de verde al interior, al fondo, corresponde al lago de Caballo Cocha. Y lo poquito que queda de agua también forma parte del Caballo Cocha que tiene esta localidad. Al lado derecho, en esas imágenes, corresponde a la quebrada por donde salen hacia el río Amazonas. Y este camino que lleva hacia el Amazonas, que es una quebrada, también está seco. La quebrada está seca y esto realmente va a dificultar la navegación. La población ahí tiene un malecón o un atracadero que no le sirve en estos momentos a nadie. Ha quedado prácticamente sobre tierra, no hay agua, y para llegar al Amazonas tiene que recorrer más o menos unos cinco kilómetros por donde pasa la poca agua que está transcurriendo por los ríos de la Amazonía y allí, en la triple frontera con Colombia y Brasil. ¿Cuánto está debajo del nivel habitual las aguas del río Amazonas? Está 2.20, 2 metros 20 centímetros debajo del nivel normal. Esto significa que la decreciente realmente de los ríos amazónicos va a afectar seriamente la navegabilidad, el transporte fluvial. Estas son las carreteras que tenemos en la Amazonía, Nicolás. Aquí no es que tengamos una carretera que nos lleve de una ciudad a otra. Acá tenemos ríos que en la navegación tienen que darnos la facilidad de tener mayor volumen de agua para poder movilizarnos desde aquí a cualquier lugar de la región. ¿Y a dónde podríamos pedir llegar desde Iquitos? Hasta Yurimaguas, que nos conecta por la carretera hacia la costa del país, o Apocalpa, que también nos lleva a la costa del país. Pero para llegar hasta allá hay serias dificultades. ¿Qué es lo que nos viene aquí a Iquitos como abastecimiento en alimentos? Las frutas y verduras que vienen de la costa y de la sierra del país, y los abarrotes y las naves de Gran Calado no pueden navegar ni por el Huayaga, ni por el Marañón, ni entrando al Amazonas con la facilidad que corresponde. Se han encallado, es decir, han chocado con playas, con bancos de arena, estas embarcaciones de Gran Calado. Lo mismo sucede por el otro lado, vienen desde el Ucayali y llegan al Amazonas con poca cantidad de agua y la navegación es realmente complicada. Una embarcación que es el Ferris, que transporta centenares de pasajeros desde Iquitos hacia la triple frontera en el Bajo Amazonas, ha quedado encallado, inhabilitado de su servicio, y es una embarcación que requiere cierta profundidad de las aguas para poder navegar con fluidez. Y ahora la situación no termina allí, Nicolás. Me estoy extendiendo, pero voy a terminar con esto. Vamos a tener problemas de abastecimiento de agua para el tratamiento en las plantas de agua potable en las capitales de provincias y en los pequeños pueblos que conforman las poblaciones de las ocho provincias de la región Loreto. El Putumayo está también con poca agua. Lo mismo está el Napo, es decir, aquí en el Llano Amazónico la situación es complicada. Tenemos verano, tenemos poca agua. Gracias, Nicolás. Gracias.